¡Viva el Señor! ¡Gloria al bravo! Cientos de personas se reunieron en la capital de Venezuela este viernes para protestar contra lo que dijeron ser una violación de los derechos humanos por parte del gobierno después de tres semanas de manifestaciones. Reunidos en la Plaza Alfredo Sadel, en Caracas, exigieron la liberación de los manifestantes detenidos. Alfredo Romero, activista del Grupo Venezolano de Derechos Civiles, Foro Penal Venezolano, dijo que 776 personas han sido detenidas durante las protestas y la mitad de estas han sido detenciones arbitrarias. Afirmó que su grupo se quejó ante la Oficina Venezolana de Defensa del Pueblo y el fiscal general sobre los 33 casos de tortura y trato inhumano. Manifestantes contra el gobierno dicen que las fuerzas de seguridad utilizan violencia excesiva y que las milicias armadas que apoyan al gobierno han abierto fuego durante algunas manifestaciones. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo el viernes que se están investigando 27 casos de violación de derechos humanos. En otros lugares, varios cientos de personas marcharon en Maracaibo, una ciudad en el estado de Zulia, en apoyo de los estudiantes universitarios que han jugado un papel clave en las protestas. El día de hoy tenemos una cadena humana que vamos a hacer a lo largo de toda la avenida del ICE y de toda la circunvalación 1 con un mensaje bien claro, pedirle a la gente que no hay carnavales en el Zulia, no hay carnavales en Venezuela este año porque no hay nada que celebrar. También instaron a la gente a no tomar parte de las festividades del carnaval este año. Desde que comenzaron las protestas el 12 de febrero contra la inflación, la delincuencia y la escasez de alimentos básicos, por lo menos 17 personas han muerto y 261 han resultado heridas. Otras 55 personas siguen detenidas, entre ellos el líder opositor Leopoldo López. Más información en univisionnoticias.com